Desde el Comando Aéreo de Combate número 2 me encuentro con el General Julio González, Gerente General de CODALTEC. Hoy entregando un gran avance para las Fuerzas Militares Colombianas. General, bienvenido. Y cuéntenos de qué se trata la entrega que hacen el día de hoy por parte de CODALTEC. El día de hoy estamos entregándole, no solamente a la Fuerza Aérea, sino que estamos entregándole a Colombia el primer radar producido con ingeniería colombiana, con mano de obra colombiana. Denominado el TADER. Es el radar que tenemos aquí detrás de nosotros. Es un radar de defensa aérea que le entrega el Ministerio de Defensa a la Fuerza Aérea Colombiana aquí en el Comando Aéreo de Combate número 2. General, contemos un poquito de que los ingenieros que están detrás de toda esta construcción, que es un orgullo para los metenses que algunos son de aquí de la región. ¿Cuál fue esa preparación que tuvieron ellos en Europa? Bueno, yo creo que el Meta y Villavicencio deben sentirse orgullosos hoy en esta entrega porque le estamos diciendo a Colombia que tenemos la capacidad, tenemos la ingeniería, tenemos el nivel de conocimiento para poder producir una tecnología de este tipo. en Latinoamérica, en América, solamente lo producen los Estados Unidos, Canadá. Aquí en el sur lo produce Brasil. Argentina dejó de producir radars por su crisis económica y ahora Colombia hace parte de ese club de países que tienen el nivel de ingeniería suficiente para producir esta tecnología. Dentro de esos ingenieros que estuvieron, hay cinco que son aquí del Meta. De los veinte, es decir, una cuarta parte, fueron escogidos en Villavicencio y son parte de ese orgullo llanero de aportar al desarrollo de esta tecnología. Finalmente, General, expliquémosle a la gente en qué consisten estos dos tipos de radares. Ahorita nos ha contado usted que hay uno que detecta personas a cierta distancia y otro es específico para aviones. ¿Cómo es el funcionamiento? Los dos radares que produjeron estos ingenieros en el reino de España son totalmente diferentes en sus aplicaciones, en su uso. El TADER, que es el que está aquí atrás, tiene un uso exclusivamente militar, es para defensa aérea, capta aviones. Es un radar de defensa de punto de corto alcance, capaz de captar aviones a muy baja altura. Los aviones que no cogen los radares de largo alcance, pues estos radares los van a captar. Se conectan con un sistema de armas que una vez que se define que es una amenaza en contra de la nación, se acciona el sistema de armas produciendo la defensa. El otro, que es el CINDER, es un radar para protección de infraestructura crítica, capaz de, ya no capta aviones, pero capta personas, que es lo más importante para la seguridad. Capta vehículos y capta el nuevo, la nueva amenaza que hay tecnológica que son todos los drones, estos aviones pequeñitos o helicópteros pequeñitos, que no son captados por ningún tipo de radar. Inclusive, por este que capta aviones a baja altura, no es capaz por el tamaño extremadamente pequeño. El CINDER está hecho para eso. Entonces, tiene una aplicabilidad en la parte civil, en la parte industrial, en la parte de todo lo que es infraestructura crítica. Va a proteger oleoductos, carrileras, va a proteger minas, va a proteger los recursos hídricos que están en los embalsos, va a proteger los páramos. Tiene una innumerable cantidad de usos que vamos a, por primera vez, con costos de mano de obra colombiana, poder darle al Estado colombiano la capacidad de protegerse. Muchas gracias, General. Bueno, y hoy celebramos este gran ingenio para la seguridad de nuestro país, de nuestro territorio, gracias al apoyo de la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Villavicencio, Ecopetrol, por supuesto, la Dirección de Codaltec. Aquí estamos esperando a toda la inauguración, les estaremos reportando más información más adelante, porque el gobierno de las oportunidades trabaja sin parar.